Yo tengo acá Quiso usar esto aquí pero no vale la pena Ok Mira tú Ah, esto se llama la ley distributiva Este va a multiplicar a este Y este mismo va a multiplicar a este Y el signo va a ser el que de esto por esto Y la ley distributiva Aquí yo hice 2 por 1 2 7 por 4, 28 A por A al cuadrado Menos Aquí el coeficiente era 1 Por lo tanto el producto de los coeficientes Aquí eran coeficientes 2 séptimos y 1 cuarto Aquí el producto es 2 quintos por 1 Queda 2 quintos Perdón, ¿qué pasó aquí? Ah, lo que pasa es que esta parte de aquí 1, 2 quintos Esto se llama un número mixto Y tú no los conoces y casi ninguno lo conoce Y esto se resuelve así Esto es 1 y medio Este 1 y medio Pero el 1 es 6 sobre 6 No, el 1 es 2 sobre 2 ¿O no? Más 1 medio Porque es 1 y medio El 1 es 2 sobre 2 Más 1 medio Esto da 3 medios, ¿no? O sea que este es mixto 1, 1 medio es 3 medios Pero para no perder tiempo Se dice 1 por 2 2 Más 1 3 Y se pone el denominador Eso es pasar de mixto a fracción Para no hacer esto ¿Eh? Entonces aquí pasé de mixto a fracción ¿Eh? Y aquí lo que hice fue Que después de que pasé de mixto a fracción Ah, no, aquí pasé de mixto a fracción Y entonces esto me quedó A ver, yo veo ¿Qué pasó aquí? Era 28 Yo puse aquí 2 séptimos y 7 quintos ¿Qué pasó aquí? 2 sobre 28 Ah, es que esto da 7 quintos 1 por 5 5 por 8 es 7 Eso Y multiplicé Eso Y al lado de acá Copié esto Dice menos por más da menos Y menos por más da menos ¿Sí? Y hice algo muy parecido Y después lo que hice fue destruir los paréntesis Destruir los paréntesis Yo aquí en este ejercicio Cuando lo estaba copiando Yo el capítulo de Ah, bueno Lo que no tenía claro Era lo de las letras O sea, no te vi Por lo que hiciste También que está multiplicando A por A Sí, exactamente Exactamente A por A Ah, eso sí, A por X Y luego apareció el XA Que lo escribí No escribí XA Entonces lo cancelé Por ser iguales Y me quedó esto Y me quedó Y me quedó